Yo aquí por órdenes del presidente, buscando soluciones para los que lo perdieron todo. Terreno que es desde el gobierno, lo vamos a convertir en un centro habitacional completo, donde vamos a construir viviendas para quienes las perdieron, donde va a tener espacios públicos de calidad, va a tener su espacio para que los niños puedan jugar, vamos a crear un huerto casero. No solo vamos a construir viviendas, queremos construir una comunidad. Nosotros hemos venido junto con el Ministerio de Vivienda, junto con el presidente de ANDA, para decirle a todas las familias que el gobierno del presidente Nayib Bukele sí responde. Y lo que promete, se hace. Este lugar que es, tiene las tres características esenciales. Un lugar que es sano, no es de alto riesgo, un lugar con los servicios básicos y un lugar con acceso al transporte. Hay transporte, aquí van a salir ahí y hay transporte para irse a escuelas, hay tres centros escolares cerca, hay unidades de salud cerca, hay centros comerciales. Un proyecto que va a dignificar a las familias. Entonces, en este momento, estamos apoyando a nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas para los estudios correspondientes de suelo, para los estudios sísmicos, para los estudios hidrológicos, hidráulicos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como ANDA? Vamos a darle agua a las futuras casas que se van a construir aquí, pero también sabemos que aquí está la colonia Britania y los alrededores que no tienen un buen servicio de agua potable, por lo que se va a perforar un pozo nuevo exclusivamente para la Britania y para las casas que se van a construir acá.